Un gusto saludar a Marcelo Barroso, jefe de Bomberos Voluntarios. Marcelo, buen día. ¿Cómo estás, Marcelo? Juan Carlos, buenos días. Buenos días a todos los oyentes. Contabas un ratito, antes que vos llegaras, que ha sido una semana con algunos accidentes, ¿verdad? Hemos tenido una semana, sí, con algunos accidentes, incendio de campo. Y bueno, y ayer, una salida sin alarma por el escape de gas en un medidor. ¿Empezamos, Marcelo? Vamos a pasar por el día miércoles 7, que siendo 17.50, se recibe un llamado del hospital avisando de un accidente en calle España y Alcina, donde aparentemente una moto pierde el control y, bueno, su conductor se cae a la cinta asfántica. En ese momento las ambulancias del hospital estaban ocupadas en otros servicios. Y bueno, como es sabido, el hospital pide la colaboración de bomberos para asistir hasta el lugar. Cuando el bombero llega, justamente ya se había desocupado una de las ambulancias y ya se estaba acercando hacia el lugar. Así que, bueno, la persona que se había caído, que se encontraba bien y, como yo siempre digo, se lleva hasta el hospital por una seguridad para que sea revisada por el médico de desguardia. Y, bueno, un control tanto para la víctima como para la gente que trabaja en el hospital, que, bueno, que sabe que está todo bien, ¿no? ¿No pasó nada al final, Marcelo? No pasó nada, no. Por suerte no pasó nada. Después, bueno, el jueves 8, siendo las 11.40, se recibe un llamado donde una persona avisa que en el trébol había volcado un camión. El camión llevaba soja. Afortunadamente no pasó absolutamente nada, ya que el camión queda sobre el lado de la banquina. El con el que estaba a luz y doblaba normalmente, ¿no? Sí, sí, sí. La persona que llamó venía atrás de él y el camión, bueno, y la persona ve cuando el camión volcó, se asustó y llamó a los bomberos. Bomberos. Cuando el bomberos llega, se contacta de que, bueno, el chofer estaba bien, estaba caminando, que no había sufrido golpes, nada. Simplemente el camión se ha ido para la banquina y, bueno, lo había acostado. O sea que no dio ningún vuelco, nada, como para decir, bueno, la persona, el chofer estaba con algún golpe. ¿No? No estaba así. ¿De dónde era, al final, el chofer? No, no, no. No, porque, bueno, yo me acerco hasta el cuartel como, bueno, en el momento ya habían salido las tres dotaciones y me dicen que no pasaba nada. Vuelvo y yo ya estaba en horario de trabajo. De trabajo, claro. Así que vuelvo. Bueno, lo importante es que no pasó nada. Sí, sí, y bueno, después no pedí datos, nada, porque, bueno, como muchas veces cuando las personas se encuentran bien y no tienen nada, casi que no se piden muchos datos, ¿no? Claro, quedará en la policía, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que si no hay heridos, la policía tampoco toma intervención. Ah, menos. Sí, sí, creo que es así. O sea, directamente en el seguro hay que... Ya pasa para el seguro, sí, sí, sí. Bien. Bien, después del viernes 9, siendo las 0 y 59 horas, se recibe un llamado donde nos avisan de un incendio en un domicilio, en calle José Mármol, al 3088. Llegamos al lugar y nos encontramos con una vivienda que se estaba incendiando uno de los dormitorios. Afortunadamente no hay que lamentar víctimas, digo así por el horario, ¿no es cierto? Que era ya una de las mañanas, donde ya uno piensa que hay gente que está durmiendo. Bueno, por suerte lo que podemos decir que hubo daños materiales, pero bueno, lo más importante es la vida, ya que dentro del domicilio había dos nenes chiquitos, felizmente no le ocurrió nada. Nos contaba la dueña, con la que hicimos una nota, que comenzó con una estufa, prendiendo fuego, un acolchado. Sí. Y ahí, bueno, después se extendió a toda la habitación, ¿no? Se extendió a toda, sí, sí. Por suerte, vuelvo a repetir, por el horario que uno siempre dice, una de las mañanas o ya de las once de la noche hasta las ocho de la mañana, nueve, siempre uno presume que en el domicilio hay gente y donde más preocupado va, ¿no es cierto? Pero bueno, en este caso cuando llegamos ya los dos chiquititos ya los habían sacado, así que por suerte no pasó nada. Y después, gracias a Dios, se le consiguió a la dueña de casa todo lo que necesitaba, ¿no? Sí, después, bueno, me enteré así por comentarios de que enseguida la gente de Sarmiento, como es que me hizo hostidaria, enseguida le llegó cosas, así que la verdad que... Y bueno, justamente hoy termino de entregar la carta a Nación Social que me pidieron para también, para hacerle llegar algo. Mirá vos, confirmando que el hecho había ocurrido, ¿no? Que el hecho había ocurrido, exacto. Bien, pasamos al sábado 10, siendo las 10 y 26 horas, se recibe también un llamado donde nos dice que en el kilómetro 161 había ocurrido un accidente. Cuando llegamos al lugar nos encontramos que había cinco vehículos impolucrados, que estaban impolucrados también en el accidente, y bueno, como te contaba antes, se traslada al hospital tres personas con heridas importantes, y después se trasladó dos personas más hacia el hospital que viajaban en los demás vehículos para una precaución, ¿no? porque bueno, les dolían el pecho, tenían algunas tolencias, entonces para más seguridad se decide con la médica que se encontraba, se decide con la médica que se encontraba en el lugar llevarla al hospital para hacer un control. Marcelo, en el último auto había tres personas mayores que tenían, eran los más complicados, ¿no? Sí, cuando llegamos nosotros, bueno, enseguida llega la ambulancia del hospital también, y el médico que se encontraba en el lugar nos dijo que, bueno, nos marcó las prioridades, quemaba primero, segundo, tercero, o sea, se trabajó con la clasificación de víctimas, ya el conductor me había dicho que le dolía mucho la cintura, que no daba más del dolor, eso nos hace pensar, así que bueno, se trabajó con un poco más de paciencia, vamos a decirlo así, más tranquilidad, porque bueno, al presentar una dolencia a nivel plumbal, ya uno se preocupa más, ¿no? Así que bueno, se tardó unos segunditos más en retirar a la persona, porque bueno, había que sacarlo con las medidas muy extremas de seguridad para no ocasionar algún daño que uno no sabe, ¿no es cierto? Claro, por ahí en el afán de llevarlo rápido al hospital se le genera un problema más grave, ¿no? Sí, 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 entonces bueno, este, y bueno, lo mismo se hizo con el acompañante, que es una persona, quizás de una edad un poco más avanzada, ¿no? Este, también se tomó las precauciones, la señora que viajaba con eso cuando llegamos estaba fuera del vehículo acostada sobre la banquina, perdón, lo que no sé es si salió sola o alguien la sacó, eso es lo que no sé, bueno, fue la primera que pudimos trasladar, ya que este, fue más fácil para poderla rescatar, para poderla rescatar, los, los dos, los dos, las dos personas, este, tardamos unos segunditos más, porque como ya te venía diciendo, al escuchar a la persona que nos dice que tenía un fuerte dolor en la cintura, ya uno toma otras precauciones donde, este, la demora, este, es un segundo, dos segundos más. Marcelo, ¿se sabe cómo comenzó todo? Porque evidentemente algo pasó para que el primero frene y los otros, bueno, lo chocaron detrás. Yo te lo puedo decir por comentario, estaban parando los autos porque estaban saliendo unos camiones que están tras la, está la prueba ahí de la autopista, este, y bueno, empezaron a detenerse los vehículos, y bueno, el último auto es el Peugeot, donde venían las tres personas que fueron hospitalizadas, y aparentemente no sé si no vio la señal, no vio, no se dio cuenta que los autos estaban detenidos, bueno, fue quien produjo el acceder. Ah, los cuatro estaban parados y el quinto no advierte y los choca a todos, se están chocando después. Aparentemente sí fue, eso te lo digo por los comentarios. Claro, por lo que decían ahí, claro. Sí, sí, sí. Ha venido fuerte entonces, porque para mover los otros autos, ¿no? Sí, es lo que sé. ¿Después, Marce? Bueno, después, siendo el mismo día sábado 10, siendo las 17 y 11 minutos, se informa de un incendio de pastizales sobre el camino de circunvalación, que se trataba en el cuartel, así que bueno, se salió así la alarma. Estos fueron los pastizales, fue algo rápido. Después el domingo 11, siendo las 14 y 42, recibió un llamado de bomberos de Arrecife, donde nos informa de un incendio de campo, pasando la ruta 51, jurisdicción de Capitán Sarmiento, donde bueno, una cosechadora estaba cosechando el sorgo, aparentemente hubo un desperfecto mecánico y se incendia el campo. ¿El incendio lo ocasionó el desperfecto en la máquina? En la máquina. Aparentemente me decía el maquinista que a la máquina se le rompe un bolillero y el bolillero caliente cae al campo y calcula que lo que tiene que haber producido eso. El maquinista ve que salía humo a uno de los costados de la máquina, se detuvo para verificar que lo que era. Cuando se baja, mira hacia atrás y ve el fuego, así como lo que atinó él primero, a sacar las máquinas. Ya lo ha dado a un lugar seguro. Los dueños del campo son de arrecifes, así que bueno, no tenía mucha señal, lo único que hizo es llamar al dueño del campo y decirle que el campo se estaba prendiendo fuego. El dueño del campo se llama a los bomberos de arrecifes, y bueno, arrecifes por ser nuestra jurisdicción, llama a Capitán Sarmiento. Bastante complicado. Trabajaron bastante tiempo, ¿no? Volvimos a las tres menos cuartos que llamaron a los bomberos, volvimos a las siete y media de la tarde. ¿Dónde tiene? Donde, bueno, teníamos mucho fuego muy desparramado, un incendio bastante difícil, porque bueno, el sorgo cuando se cosecha se deja una caña larga, eso te perjudica el poder caminar, el poder correr con la vanguera, y después a eso le sumamos que nos encontramos con lo que no quería encontrar, que había barro. ¿Qué es? ¿Barro? Había barro. Y bueno, los vehículos se nos encajaron. Y claro. ¿Viento, Marcelo? Había viento, sí. Había viento que lo que te hacía que se te desparramara el incendio. Ya nosotros cuando íbamos por el balneario ya veíamos muchísimo humo, en la Luisa ya veíamos la ceniza. Y bueno, eso fue lo que me alerta y pedí más oscuridades, porque ya me daba cuenta de la situación. Claro, la magnitud queda mucho más de lo que se pensaba. Bueno, cuando llego estaba la desesperación del dueño del campo porque no quería que le agarrara la parte del sorgo, así que bueno, lo primero que hicimos es apagar la parte que se estaba quemando ya, la parte del sorgo, y después por último dejar la parte del rastrojo, que no le perjudicaba a la persona esta. Pero bueno, ya el viento te llevaba a tener distintos focos en distintos lugares. Así el metro de donde nosotros que estábamos, 200 metros, ya veíamos humo y al rato ya teníamos la llamarada. Eso te hace a trabajar rápido. Y bueno, después tuvimos la desgracia, sino de encontrarnos con un pantano y bueno, cuando nos dimos cuenta que justo había un pantano importante, paramos el autobomba, cuando quisimos salir atrás ya teníamos barro y bueno, ahí es donde se nos empantanaron los camiones y tuvimos que esperar que llegara un tractor, que lo había pedido con anticipación, pero me llegó como una hora después. Y bueno, con el tractor, que hay una foto, no sé si la habrás visto, vi que el autobomba número 18 y adelante viene un tractor. Para poder terminar el trabajo, enganché del tractor al camión y que el tractor me vaya llevando el camión para que no se me encajara. Con mucha fuerza el tractor. Porque también peligra que si el camión se encaje y si el fuego cambia, se me prenda fuego el camión. Te veo a vos en la foto arriba del tractor. Sí, el bombero y el tractor. Claro. Sí, porque bueno, la persona que nos iba tirando, bueno, yo le sudaba para enganchar y desenganchar las lingas. ¿Por eso también estuvieron tantas horas? Sí, sí, bueno, después, bueno, ahí es donde nos demoraba una hora alarga. Claro, más tiempo. Sí, sí. Una hora larga. Aparte, bueno, después revisar que no quedara nada para no tener que volver. Claro, claro. ¿Depós, Marcelo? Bueno, después seguimos con el día lunes, que siendo las 14.20, se recibe un llamado, también por un accidente en Ruta 8, altura Arroyo Mármol, donde chocaron un vehículo, un auto y una camioneta, sin lamentar víctimas. Por suerte, ¿habrá pasado algo parecido? ¿Habrá pasado algo parecido? Claro. ¿Te puede decir nada más, Marcelo? Bueno, lo de ayer que te comenté, bueno, una señora sentía olor a gas en el domicilio y, bueno, llamaba a bomberos. Cuando bomberos llegaron, bueno, que salieron sin alarma, se dieron cuenta que había un problema en el medidor, así que cerró la llave de paso y se terminó. Y se llamaba a un casista que se hizo presente rápidamente y aparentemente dio la solución. Está bien. ¿No fue nada? No fue nada. ¿No hubo que cortar calle? No, no, no. Fue algo sencillo, rápido. Bien. ¿Te puede quedar algo más? No, eso sería todo. Tengo los nombres de los ganadores de los lechones. Ah, bien. Karina Rudi, Luis Príncipe y Pablo Sanovi. Y Pablo Sanovi. Esos lechones se van a entregar el día sábado, este, por el día del Padre, por el día nuestro, ¿no? Claro, exactamente. Para que se puedan comer el día siguiente, el domingo. Al día siguiente, exacto. Ya se entregan todo, hecho, ¿no? Bueno, es hecho. Ya se entregan cocinado con dos botellas de vino, este postre. Y a comerlo, ¿no? Y a comerlo. Nos falta la ensalada y el pan. Nada más. Y que nos inviten. Y nada más, claro. Nada más. Bueno, no. Después te quería decir, el día 5 de agosto tenemos la cena y baile en el cuartel. El menú, entradas, chorizos con ensalada y primer plato, asado. Basta de tallarines, Marcelo. Vamos a ver si hacemos asado un poco para que la gente cambie un poco. Valor de la tarjeta. Valor de la tarjeta, 300 pesos. La bebida está incluida en el valor de la tarjeta. Está bien. Y para bailar, Diego Javier. Bien. Así que... Así que, bueno. Como si digo siempre, la tarjeta va a salir a la venta en unos días más. Este... Así que, bueno. Quienes que quieran colaborar con bomberos voluntarios. Quienes que quieran colaborar. Como digo siempre, llaman al cuartel o nos tratan de ubicarnos. Este... Para así les llamamos la tarjeta. La tarjeta. Para así los... Son 220, 250 tarjetas. Se van a vender todas, ¿eh? Calculo que sí. Sí, se van a vender. Sí, yo ya tengo gente que me está llamando. Guardame dos, guardame tres. Así que, bueno. Que haya asado también, convengamos, que es más llamador que los tallarines, ¿no? Cambio, cambio. A lo mejor la ganancia para ustedes es inferior a los tallarines, que son más económicos. Pero no deja de ser un ingreso de dinero que al cuartel le viene bien. No, no, como siempre digo, que viene bien porque, bueno, siempre hay gastos. Marcelo, ¿algo más que no te haya preguntado? Que yo sepa, no. Nada más. Bueno, entonces te agradecemos como siempre por haber venido, Marcelo. Esperamos verlo la semana que viene y ojalá que un parte más sencillo. La semana que viene, el martes, ¿no? Sí, si no se complica nada, el martes. El martes nos vemos. Sí, sí, sí. Gracias, Marcelo. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.